40 años, una mujer de 35 o 40 años, más rica que Pampita, lo damos a Felipe y le dice Felipe quiero coger con vos, soy un ángel Ahí a Felipe le empieza a decir que es un maestro Hijo de puta, te cogiste un ángel Con 8 vaquinas Con 8 vaquinas